Bueno, hoy quiero llegar a ustedes con un mensaje muy simple acerca de las flores de Batch. Las flores actúan como si fuera ese té de boldo que tomás cuando te duele la panza, igual pero con las emociones. Cuando uno se da cuenta que está, por ejemplo, ansioso o enojado, por lo que sea que haya pasado afuera, esa emoción despierta un estado de ánimo incluso en el cuerpo, donde después de alguna manera nos afecta y ahí es donde empezamos a somatizar. Batch decía que estas flores actúan de manera como preventiva, ¿no? Porque una emoción como mal sanada era como que después se instalaba en el cuerpo. Él tenía el sueño de que en todos los hogares hubiera un set de flores para poder justamente esto prevenir, ¿no? Entonces por eso, y esto es lo que me inspira a hacer el primer nivel de flores, donde trabajamos a partir de la experiencia, donde vemos las 38 flores de manera general, siempre desde la vivencia, ¿no? Durante todo el taller, que dura dos meses, lo que hacemos es ir tomando las flores, de acuerdo a las flores que nos corresponden, para ir haciéndolo mediante la experiencia, ¿no? Por eso mi intención siempre es vivirla a las flores, ¿no? Y poder entender cómo están trabajando. Batch decía que el origen de nuestras enfermedades y lo que hacía que fuéramos infelices era como que esta desconexión entre el alma y la personalidad. Es como que todos vinimos a cumplir con determinada cuestión, con una misión o con un propósito que tiene que ver con el ser feliz. Dice, cada uno tiene como distintos aprendizajes y muchas veces la personalidad, que es la que tiene que poner al servicio y esto que viene a cumplir, interfiere. Y ahí es donde viene como esta incapacidad o la dificultad de conectar con mi verdadera felicidad. Las flores actúan como catalizador, armonizando tus emociones, para que vuelvas a escuchar la voz de tu alma y así poder lograr ese estado de equilibrio. Esto que parece tan, no sé, místico capaz, es muy práctico. Siempre lo trabajamos desde lo simple, porque esa es mi intención, por lo menos con el primer nivel, es que vos puedas entender cómo trabajan las flores y las puedas tener en tu casa y asistir o trabajar con las flores o acompañar tu proceso terapéutico de flores, ¿no? Siempre se dice que las flores no son una terapia alternativa, sino complementaria, porque nos ayudan en muchos procesos que posiblemente estemos haciendo. Bueno, desde ya los espero. Cualquier consulta tiene todos los datos. Muchas gracias.